Hola, mi nombre es Marco Antonio Espinosa y yo Daniel Trujillo. Los invitamos a que nos acompañen a nuestro programa educativo regional, que será transmitido lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 a 3 de la tarde del 9 de diciembre. Tocaremos temas como la educación y actividades escolares. Tendremos un invitado diario e invitaremos a los planteles de nivel académico primaria. Recuerde, CNR, Canal 154 y Producciones Villaseñor los invita. No deje de vernos.